...está el chino 2-0 ¿Y por dónde? Donde hay seis elementos, los dos contenciones Estaban los centrales cerrados De ahí en diagonal hacia la media luna Y pues en medio de seis jugadores Hacen una muy buena triangulación Calavera a poco puede hacer Aquí lo vemos, alarga un poco más la pelota Y ahí está